Por estos días, Iquique ha estado en el centro de la actualidad nacional y no por cosas positivas. Las manejadas y en especial el brote de influenza que afecta a la región han hecho noticia, tanto en la ciudad como en el resto del país. A pesar de ello, hasta ahora la actividad turística no se ha visto mayormente afectada por esta situación. Nosotros trabajamos en esta tienda 20 años aproximadamente. Y en estas fechas precisamente siempre hay una subida, así que sería muy difícil determinar si la gente no ha venido a Iquique por el problema de la influenza. Yo creo que la fe es mucho más grande y la gente va a seguir aumentando en las semanas que viene su afluencia en la ciudad, especialmente en la zona central y de Santiago, sin temor a poder contagiarse. Por estas fechas, Avitur lleva al Tamarugal al menos un bus diario con turistas provenientes de Santiago, cifra que no bajaría de manera considerable. Sin embargo, hay quienes han visto una baja de visitantes en sus negocios y han recibido varias consultas. Preguntan cómo está el asunto de la influenza, si acaso acá en el hostal tenemos incluso hasta protección. Les preocupa mucho eso y sí ha habido mucha disminución, o sea, lo que es el tema de la reserva, ha bajado mucho. El año pasado ya, en este tiempo ya estábamos 100%, igual ayer llegó mucha gente. ¿Y ahora, por ejemplo, en este año, cuánto es que te llevas? Si el año pasado ya estaban un 100%. 100% ahora yo creo que un 70%. A pesar de esta baja, al parecer, la fe es más fuerte, pues las cifras no son tan alarmantes. Incluso, se espera que los turistas mantengan sus reservas al comenzar las vacaciones de invierno en la zona central. Nosotros mantenemos nuestras reservas, así que por esa parte hay una tranquilidad. Y creo que los medios de comunicación han estado informando y eso también llega a nivel nacional. Y es importante que la gente tome sus precauciones correspondientes para evitar cualquier problema. Pero así que se haya producido una alarma de bajar reservas, para nada. Ya tenemos la ocupación casi, ya está hecha, porque la gente se organiza. Por ejemplo, todos estos planes que hace la línea aérea, la gente ya hace tres meses que hizo su reserva. Los grupos, o sea, aquí no es que llegue la gente la próxima semana y empiece a tomar reservas. Lo importante para quienes nos visitan es que tomen todas las medidas de prevención adecuadas. Así, disfrutarán del invierno en Iquique sin complicaciones que perturben su descanso.